muy buen día para todos en este vídeo veremos cómo hacer un cargador portátil para celular con paneles solares pequeños veamos entonces qué materiales necesitamos necesitamos entonces dos paneles solares pequeños de 300 miliamperios y 5 voltios y que los dos paneles solares sean iguales es decir de las mismas características estos son elementos que se consiguen fácilmente en tiendas de electrónica es muy importante de 5 voltios y 300 miliamperios por otro lado también necesitamos el cable usb el cable típico de cargador de celular que también se consigue en tiendas de electrónica necesitamos un cable o cables para unir en los paneles solares también necesitamos estaño la soldadura para hacer las conexiones necesitamos un diodo que es el que nos evita que se regrese la corriente a los paneles sería un diodo 1 n 4148 necesitamos cautín necesitamos una pinza bisturí para cortar y cinta de enmascarar veamos ahora el esquema básico de este montaje entonces tenemos los dos paneles solares como les decía de 300 miliamperios y 5 8 y lo que vamos a hacer es que los vamos a conectar en paralelo entonces el positivo lo vamos a conectar al positivo el negativo con el negativo para que de esa manera se conserve el mismo voltaje y se sume la corriente es decir vamos a tener de los dos paneles 5 voltios y 600 miliamperios entonces tenemos 300 de uno y 300 de en la parte positiva vamos a conectar el diodo de esta manera que sería el diodo 1 n 4148 y ese diodo se conectará al cable rojo del cable usb entonces en el cable usb vamos a ver cuatro conductores el rojo el verde el negro y uno blanco entonces el rojo lo vamos a conectar a esa parte del diodo los otros tres conductores los vamos a unir y los vamos a conectar a la parte negativa de los paneles solares entonces este es básicamente el esquema del montaje que vamos a hacer del cargador para celular pasemos entonces al montaje como decían el esquema inicialmente se conectan los paneles en paralelo es decir se va a conectar el positivo con el positivo y el negativo con el negativo de esta manera garantizamos que esa conexión va a tener los cinco voltios y en el tema de corriente se van a sumar las corrientes que tenemos de cada uno 300 miliamperios en teoría entonces sería 300 más 300 vamos a obtener 600 miliamperios a cinco voltios con estos dos paneles ahora procedemos a conectar el diodo como podemos ver en el esquema la parte que no tiene la gallita negra en la que se conecta al polo positivo de los paneles solares entonces hacemos la soldadura y conectamos entonces el diodo a esta parte de los paneles ahora pasamos a cortar el cable usb para cortar entonces los cuatro conductores que hay dentro de él los vamos a pelar cada uno de ellos para luego unir el cable blanco el negro y el verde en uno solo que ese será nuestro negativo y el rojo será el conductor positivo entonces el positivo se lo vamos a colocar al otro extremo del diodo o sea en la parte donde está la rayita negra como podemos ver en el esquema hacemos la soldadura y los otros tres conductores van entonces conectados al negativo de los paneles solares como podemos ver vamos a ponerle un poco de cinta para que nos quede más firme y vamos a colocarle este amarre plástico para que no se nos da fácilmente el cable aquí lo que vamos a hacer es probar el montaje estamos poniendo entre los paneles en una ventana donde recibe cierta radiación en el vídeo no se alcanza a apreciar muy bien pero alcanza a recibir algo de radiación aquí tenemos entonces el cable de donde vamos a conectar el celular o la tablet inicialmente vamos a conectar una tablet y vamos a ver entonces como reacción efe efectivamente vemos que está cargando la tablet y vamos entonces a hacer también otra ensayo con un celular motorola vamos a conectarlo que ya está previamente apagado y vamos a ver que efectivamente muestra que está cargando entonces vamos a esperar un poco y ahí ya nos muestra el porcentaje ahí nos muestra que está cargando y que está a un 45% para finalizar les quería aclarar que para hacer este montaje es muy necesario que haya muy buena radiación solar ojalá sea la radiación tipo la del mediodía y dependiendo del tipo de celular puede ser probable que necesitan un panel más para obtener la energía necesaria o la corriente necesaria que está que necesita para poder cargar ese celular entonces en caso de que se quede corto este cargador es posible que se necesite otro panel más entonces en ese caso lo que se hace es conectar otro panel solar más con las mismas características y en paralelo es decir o sea aquí colocaríamos otro panel y el positivo se conecta al positivo y el negativo al negativo y todo lo demás sigue igual entonces quería hacer esa aclaración espero les sirva y muchas gracias 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 gracias